En nombre de la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia, les doy la bienvenida a esta sesión de la cátedra, a este gran auditorio de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia en todo el territorio y a ustedes los que están presentes en este salón. Hoy vamos a tratar el tema de la economía solidaria, de la economía colaborativa. Tenemos una gran oportunidad de hacer una reflexión sobre la situación económica del país, sobre las propuestas que desde la Universidad Nacional de Colombia se hacen para proponer un desarrollo económico del territorio nacional, de las falencias que tenemos, del divorcio que en algún momento tenemos con el país mismo y queremos que esta reflexión sirva para que en el futuro inmediato tengamos una participación mayor en el devenir de la economía colombiana. Hoy tenemos al conferencista central, el profesor Jorge León Pérez y tenemos a dos panelistas que en compañía con el profesor Pérez van a disertar sobre el tema de la economía solidaria, de la participación de la Universidad Nacional en estos temas. Jorge León Pérez, profesor de la Universidad Nacional, investigador hoy del Grupo Ignea de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, con 50 años de experiencia en la gestión empresarial del sector privado en funciones gerenciales y de planeación y 35 años de función académica en América Latina y Colombia en investigación y temas de planeación y gestión de proyectos, territorio y desarrollo de comunidades. Son muchos los temas tratados por el profesor y los artículos. Voy a dejar esta presentación así corta y voy a invitar al profesor Jorge León a que nos acompañe entonces con su conferencia. Muchas gracias, doctor Antonio. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. y vamos a hablar en estos 50 minutos siempre dentro de un contexto académico, buscando que los temas que hablemos sean de reflexión, de análisis y de construcción académico y también con un gran involucramiento de temas de economía para no economistas, o sea, una forma fácil de entender los aconteceres de lo que tenemos en nuestro momento, en nuestro medio y en nuestro contexto económico. El contexto grande yo relaciono al país, es como una empresa que se llama Colombia. De ahí inicio mi gran reflexión. Y esa gran reflexión de la empresa Colombia, pues la vemos rodeada en todo el contexto de su mapa, de grandes retos, de grandes oportunidades, de grandes problemas y un futuro por construir. Yo diría que los pasados son muy importantes, pero los futuros y dentro de la generación de ustedes son las que realmente hay que considerar, hay que replantear y hay que fortalecer. Llamo a esa empresa Colombia como marco de referencia SD. SD quiere decir sindolientes, o sea que el país necesita un gran aporte, un gran contribución, un gran desarrollo de nuestros recursos. Esa empresa que yo llamo Colombia nos debe proporcionar todos los elementos para que seamos sostenibles tanto a nivel país como a nivel familiar, en sus más mínimas expresiones, que tengamos una economía, un medio equitativo y que tengamos y que construyamos un bienestar para todos los asociados. Esa compañía tiene 48 millones de socios. Eso es lo que somos nosotros. Los 48 millones de socios somos los dueños de esas 115.573 centros, 73 hectáreas. Eso no tiene ninguna discusión. Dentro de esas 48 millones de habitantes, hay aproximadamente 12 millones de habitantes que corresponden a la ruralidad, más o menos un 25 por ciento. Y yo diría que la fortaleza que Colombia tiene en el futuro es su población rural y su ruralidad, su territorio. Colombia, su máximo reto es realmente ser bien en los recursos naturales que sean aprovechados a través de los desarrollos futuros. Esos 12 millones de habitantes que viven en la ruralidad, pues viven en unas condiciones bastante complicadas. Toda la vida han sido aisladas, desprotegidas y afectadas por todos los conflictos que en la historia ha tenido el país. Ahora se habla del momento de la ruralidad, del momento de la reconversión del campo, de toda esa cantidad de cosas y es obligación de que realmente eso lo convictamos en un sueño, en una realidad del país. Tenemos que Colombia en su economía grande tiene unas exportaciones de 31 mil millones de dólares. eso era mucho más alto, con un gran desperdicio, es que las bonanzas del petróleo, las bonanzas de los minerales y toda esa cantidad de cosas sumaban muy grande, se acabaron esas bonanzas y ese indicador, ese volumen de exportaciones se hizo abajo. Cuando teníamos ese excedente de los dólares petroleros, entonces estábamos importando alimentos a la lata y llegamos a exportar, a importar casi 60 mil millones en distintos bienes de consumo. Hoy en día está en 44 millones de dólares esa importación en general de comida. ¿A qué nos lleva eso? Que ese territorio, esta sociedad, Colombia, tiene un déficit de 11 mil millones de dólares. O sea, estamos gastando en traer más de lo que realmente estamos produciendo y con una tendencia no dicha y que es muy temeraria en el corto plazo, es que el país tiene petróleo para siete años. Eso es totalmente real. O sea, que esa balanza de abajo de las exportaciones, la tendencia futura va a ser más decreciente. ¿A qué nos lleva este planteamiento? Que el país tiene que hacer un gran esfuerzo en realmente definir su vocación agraria de recursos naturales y del territorio para poder compensar esa balanza económica de lo que realmente tenemos como economía. Tenemos una deuda externa de 125 mil millones de pesos creciendo en un año más de un 25%. Esa deuda externa tiene que ver mucho con problemas como es el gasto público. Ayer el presidente inauguró una comisión de 20 tipos que se va a encargar, el gerente de la Compañía Colombia inauguró una comisión que va a estudiar el gasto público. A ese gerente de nuestra compañía le faltan 500 días. Entonces, posiblemente ese informe se lo entreguen en el día 500 cuando él se va y realmente. El problema está sobredimensionado en el gasto público. No se ha hecho ningún esfuerzo por reducir absolutamente nada de lo que es el aparato productivo. Y la tendencia, la perspectiva, es que aún le falta crecer con todo lo que tenemos en este momento en un 25 a un 30%. Casi que estamos trabajando para el gasto público de nuestra administración. El desempleo, las cifras oficiales son del 9.6. Las últimas cifras son crecientes, es del 11.7. La informalidad, o sea, la economía de servicios de las ciudades. Colombia tiene una política muy definida de ciudades. Esa economía informal es del 50%. O sea, de cada empleo la mitad está dentro de la informalidad y eso es un gran reto bajo el punto de vista de la parte laboral, de seguridad social y toda serie de cosas, pues tenerlo formalmente. Y la pobreza, cambiando los indicadores con mucha frecuencia, está por el 20%. La pobreza es aquella que tiene un salario mínimo día de un dólar. O sea, el 20% de nuestra población tiene que vivir con un dólar diario. ¿Qué entendemos por economía colaborativa? Más que economía es una estrategia colaborativa. Es en esa gran empresa Colombia buscar la unión de todos los esfuerzos y aportes de la institucionalidad. La institucionalidad en su momento es importante, pero más adelante hablamos que de esa compañía, esa institucionalidad, pues tiene que hacer un gran esfuerzo de adaptación, de credibilidad, de transparencia y de ética al momento que estamos viviendo. El sector empresarial, en mi opinión, tiene que ser el motor de cambio en el país. El sector empresarial tiene que ser aquel que aporte la gestión gerencial, es el que aporte la gran transformación de las comunidades, del suelo, de los recursos naturales, porque es aquel que tiene la gestión de hacer que los productos con su mayor valor agregado lleguen a los mercados reales. Normalmente la institucionalidad siempre piensa en producir, la empresa siempre piensa en tener ventas reales de lo que están elaborando. De las comunidades, yo creo que las comunidades y el territorio son en este momento las grandes dolientes, la gran oportunidad, el gran momento de que ellas realmente se involucren en el proceso, y la academia. De la academia, hablo más tarde, porque en realidad la academia está dormida. La academia no está haciendo ningún acto de presencia en el momento económico que se está viniendo del país y tiene unos papeles muy importantes que más tarde tratamos de anunciarlos. ¿Para qué tenemos eso? Para lograr el bienestar y las condiciones de vida y sostenibles de esos 48 millones dueños de la sociedad Colombia. Tenemos que examinar la economía de los territorios con potencial a partir del relacionamiento de negocios y aprovecho real de sus recursos. Nosotros somos depredadores de los recursos naturales dentro del sistema de economía que hoy en día tenemos. Nosotros estamos acabando aceleradamente con nuestros recursos naturales cuando es la fuente realmente que nos potencializa nuestro plan de negocios, nuestro portafolio de oportunidades. Hay muchos elementos contenidos dentro de esto, como es la economía política, es la que maneja hoy el contexto económico de la compañía Colombia, es la que realmente está gravitando a través de eso. Todos lo estamos haciendo de afán, para todo tenemos premura, para nada hay factibilidades, para todo hay un concepto de que el mañana es tarde y que todo hay que aprobarlo con la rapidez, sin mucho análisis, sin mucho consenso. La economía social, muy aporreada, realmente los índices de la economía, del bienestar, de los indicadores son muy bajos. La economía humanista, lo menciono como algo que debe existir dentro de este contexto, que es la que nos da el contexto social. Y la economía de los territorios y geográfica, que dentro de INEA y dentro de la universidad debe ser muy importante y aún agrandando más el título, la economía de los recursos naturales. Nuestros recursos naturales son una fuente de generación de muchas cosas que necesitan valor o necesitan castigo en el caso de que los usemos, no la forma mejor. En este enfoque nuevo de territorio y rurabilidad, tenemos los cuatro principales actores, los actores públicos e institucionales, con un gran componente que es el financiamiento y la estructuración. También con un componente de planeación de mediano a largo plazo. Es muy triste decir que en Colombia desapareció el concepto de planeación, pero es real. Nosotros no hay ningún contexto de planeación, siquiera en el inmediato plazo. Todo el concepto en esta compañía Colombia de ordenamiento territorial se convirtió en un desordonamiento y un caos en el ordenamiento territorial. En el territorio de rurabilidad, tenemos que hacer mucho por la gestión del desarrollo testible, en la aglomeración productiva, donde entra el sector empresarial y es tener relaciones estables y sostenibles. Lo dije anteriormente, pero en mi opinión, el motor impulsador de todos estos futuros desarrollos tiene que nacer a través de distintas formas de la industria. Todos esos sectores productivos, si no logran tener el valor agregado, el valor ganado en sus elementos productivos, en tener diferenciación y en llegar a economía distinta, aprovechamiento, estamos perdiendo el año. Y las comunidades, fortaleciendo sus competencias locales y el impacto colectivo. Con el doctor ahora vamos a hablar de las cooperativas, pero yo diría que muchas de las cosas que se están haciendo en el país, las comunidades carecen de las competencias productivas, de las habilidades para realmente, de la infraestructura, de las condiciones para realmente llegar a mejores condiciones de producción. Este modelo de emprendimiento colaborativo, entonces tiene unos requerimientos básicos, que son los que impulsan la economía. Parto de mi principio de la vulnerabilidad y de la agricultura, de todo lo que producen los recursos naturales, tiene un potenciador de eficiencia. Yo creo que el techo de todas nuestras acciones productivas tiene que pasar por productividad y por competitividad. Lo que no esté dentro de ese rango de cosas, en realidad entramos a una economía de filantropía, algo de lo que se ha utilizado mucho, que son los subsidios. Cuando usted le da un subsidio a un agricultor, le está casi que diciendo, vea, yo no le enseño a pescar, hipoteque la vara, que usted no necesita pescar porque yo le puedo dar cómo comer. Es el más grave daño que uno le puede hacer a cualquier economía desde el punto de vista productivo. Y finalmente llegar a condiciones de innovación y emprendimiento. Si menciono la productividad y la competitividad, yo creo que estamos en el mejor momento y con este universo académico de que el término de innovación debe ser, junto con la ética, la principal materia a calificar en cualquier profesional que hoy salga de las aulas escolares. Y la innovación no es solamente tecnológica, hay una gran innovación social, de incorporación del momento y del momento que está viviendo la historia. Quítame la tapa. Bueno. La parte colaborativa empieza con un individuo, con una asociatividad de individuos en distintas formas, creando incorporación de sistemas para crear valor de los negocios y realmente construir reputación y crear la inteligencia de los mercados. Este es un modelo que lo vamos a impulsar, que lo hemos tratado de desarrollar dentro de Inglia, que es un modelo de desarrollo territorial y que confija las principales variables. Variables con la minería, con la durabilidad sostenible, con la responsabilidad económica. Nosotros creemos que los negocios todos tienen que ser sostenibles y viables. Cualquier negocio que se estructure realmente tiene que tener ese perfil, viables y sostenibles. Que tenga aprovechamiento de los recursos de los territorios, que tenga licencia social, o sea, que sea el acta de las comunidades y que tenga criterios de asociatividad. La asociatividad debe ser a través de cadenas, a través de clústeres, a través de aglomeraciones productivas, siempre tratando de acercarse dentro de su mayor valor agregado a los mercados reales. Tenemos emprendimiento como herramientas, conectividad de infraestructura, condiciones de calidad de vida. Yo considero que a las durabilidades hay que mejorarle totalmente las condiciones de vida, la presencia y gestión, la gobernanza, el desarrollo de un sistema financiero. Yo soy muy crítico del sector financiero y en esta compañía Colombia es muy cruel decir que el sector más rentable que hay en Colombia es el financiero. O sea, el año pasado creció casi en el 7% cuando el sector agropecuario o el sector industrial estuvieron entre el medio, el uno o el uno y medio. ¿Qué quiere decir? No le están poniendo el alma al problema, ¿cierto? Yo considero que el país requiere la apropiación de capital de riesgo, la capital financiera. Los bancos tienen que hacer su descarga de responsabilidad social asumiendo financiaciones apropiadas para el movimiento empresarial que se vive a nivel de las distintas posibilidades de industria. Tenemos que decirle que realmente le tienen que poner el alma más allá del aviso que realmente pagan como eslogan. Tenemos la integración horizontal y vertical del negocio. Colombia tiene un problema que produce productos básicos y estamos metidos en eso, en producir productos básicos, tanto en lo minero como en lo agroindustrial. Y hemos desperdiciado unas oportunidades muy importantes que tiene el país y que son históricas. La historia del banano, la historia de las flores, la historia del café, y la historia de tres o cuatro productos son huellas muy importantes que hay que seguir porque lograron a través de muchos sacrificios, a través de mucha gestión empresarial, llegar con productos elaborados, transformados, valor ganado a unos mercados reales en cualquier parte del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Con gestión empresarial. ¿Con qué? Con motor empresarial, con motor de emprendimiento como primera razón importante. Tenemos la gestación del conocimiento y tecnología. Un tema que últimamente está sobre el tapete en Colombia, muy poca exploración en la ruralidad, pero Colombia, la compañía Colombia es paupérrimo en ese sentido. Tiene el punto A del Producto Interno Bruto, se lo gasta en gestión y tecnología. El gobierno anunció hace poco que hasta el 2018 ese punto 2 a través del documento COMPES que acabó de salir de ciencia y tecnología lo va a llevar a punto 5. y resulta que una obsesión que tiene nuestro gerente de la compañía de Colombia es asimilarlo a la OSD que es 2.8. Para nuestro gerente para acabar de referendar eso, llegó y dijo que le estaba sobrando una plata de las regalías y que realmente esa plata de las regalías que era paciencia e innovación tecnológica la iba a pasar a construcción de vías terciarias y le quitó o le está quitando 1.5 billones. En palabras mías le quedó faltando el postre dentro de la reparta de la mermulada y la tomó de ese gran portafolio que tenía. Entonces la ciencia y tecnología tenemos que coger las universidades hacerlas respetar realmente hacer aportantes de soluciones a eso. Ustedes son los profesionales del mañana y esto tiene que ser totalmente innovador en procesos en capacidades en competencias en compromiso en ética y en disciplina. La universidad no puede seguir haciéndose yo lo comparo con algo similar que aquí existió un presidente que era caro y escribió un soneto en alguna parte que la llamó la patria y dijo patria te adoro en mi silencio mudo ¿cierto? Más o menos así estamos actuando nosotros como academia como universidad también tiene el desarrollo de mercados y el manejo de conflictos este manejo de conflictos pues nos está volviendo de todo este tamaño vamos a tener que ser muy inteligentes ya es un proceso que tenemos y en el cual no quiero ahondar con mucha profundidad y finalmente el desarrollo de mercados nosotros tenemos un gran problema y es que el eslogan es produzca y después vemos como vendemos el producto de todo lo que nosotros hagamos debe ser desde el mercado en la cadena hacia la fuente de producción tenemos que acercarnos a los mercados reales tenemos un problema muy grande y lo llamo el propósito número uno nosotros no sabemos cuánto vale el país nosotros no sabemos cuánto vale el recurso país y yo diría que es un momento en que como universidad como investigación tenemos que trabajar a ver realmente cuánto vale eso cuánto vale nuestra tierra cuánto vale nuestro trópico cuánto vale nuestras aguas cuánto vale todo lo que realmente tenemos nosotros somos unos hijos de ricos que malgastamos porque siempre mi papá tiene más para nosotros en la casa es el momento de realmente saber cuánto vale lo que es la economía del país y aproximarnos a cifras reales yo creo que esta cifra es muy temeraria en determinado momento dije que era irresponsable pero es la primera vez que hay una cifra de cuánto vale el país entonces mientras haya una segunda yo soy el rey yo la puse y digo que el país vale 61.869 millones de dólares esas son cifras en millones en un campo optimista y bajo 41.246.00 millones de dólares es una cifra escandalosa pero nosotros tenemos a ver cuánto vale el país y esa cifra es aproximada es la primera vez que alguien dice cuánto vale el país cuando haya la segunda yo ya acepto todo lo de la irresponsabilidad eso es sin considerar áreas y riquezas marinas valores prediales urbanos infraestructura riqueza hídrica trópico y múltiples recursos es una aproximación a través del valor del suelo de unas reservas que encontré de carbón algo de petróleo el problema del petróleo en la economía colombiana es de alto peligro porque no hay petróleo sino para siete años el problema de gas también hay problema de gas las reservas de oro algo de materiales de construcción y otros minerales entonces como propósito importante es que Jorge León Pérez le dijo cuánto valía el país con ciertas consideraciones es la primera vez que alguien habla de esa cifra en el país dentro de eso cuánto vale el país el país tiene un flujo de dinero de 125 billones de pesos eso es más o menos lo que genera la economía para que nos gastemos existe dentro de esta compañía Colombia una gran desviación de dinero está sobre el tapete todos los periódicos todos los noticieros no hablan sino de eso y todo a raíz de que resultó un problema con los brasileros que valía 12 millones de dólares y están tapando un problema que valía 7 mil millones de dólares que era reficar ¿cierto? o sea los 12 millones frente al problema de reficar es un manto es una cortina de humo insignificante nosotros estimamos y las cifras y es publicada por la prensa de que en Colombia se pierden 50 billones anuales 50 de 125 tienen distintos flujos en la economía colaborativa teóricamente del país eso equivale a un billón de pesos semanal la inversión social en el país vale 30 billones de pesos ¿qué quiere decir? se está perdiendo más allá de lo que estamos invirtiendo socialmente en el país yo tengo una crítica y es que cuando un niño se muere en la guajira cuando se mueren cien o cualquier cantidad de cosas los gobernadores y los tipos que se robaron esa plata en nuestra compañía pues van a una casa por cárcel y toda serie de cosas cuando en mi opinión deberían ser juzgados por criminales porque les quitaron las condiciones y las expectativas de vida a través de las condiciones de salud de toda serie de cosas a una población son criminales no por el hecho de embolsillarse en un dinero sino por lo que dejó de percibir esas comunidades por ese dinero y así sumémosle a toda la cantidad de cosas cuando construyen cinco veces la cultura de Buenaventura cuando hablamos de Santa Marta que lo han robado cuando hablamos de toda esa cantidad de cosas no le quitaron dinero dinero no lo embolsillaron le cotizaron las expectativas de vida a una población que habita y por eso se debían juzgar luego sale que la reforma tributaria por ejemplo ahora que llamamos estructural que estructural yo creo que no tenía ni las hojas valió siete billones de pesos o sea nosotros no somos capaces de combatir un problema de 50 y entonces hacemos un esfuerzo y creamos uno nuevo en nuestra compañía de siete billones de pesos el sector empresarial que tiene una responsabilidad muy grande en este momento y que la debemos retomar el problema no es la institucionalidad sola es el sector empresarial el 80% reconoce que en sus planteamientos de negocios en su portal de negocios el 80% de alguna forma llega a implicaciones que tienen que ver con esta formación de esos 50 millones de pesos anuales o sea esto es integral institucionalidad es la parte de la industria y nosotros por bojos por decirles algo con lo que pasa con esa plata que es muy importante uno dice no pues que los están juzgando los están cogiendo vean lo que ocurre la judicatura tiene una cartera de 48 mil 345 procesos que vale más o menos 20 billones de pesos 20 billones de pesos de los 50 anuales y el que dice 11 billones condenados a punto de salvarse del pago por extinción de tiempos pagos que prescribieron a los juzgadores 2015 6.6 billones cuentas de coro del ministerio de justicia que van a prescindir 4.4 billones ¿cuánto vale la recuperación anual? 8 mil millones de pesos el punto 0.0000 0.01% de toda serie de cosas o sea tenemos mucha bulla tenemos un eslogan de justicia de investigación de fiscalía de contraloría pero el indicador es que no hace nada es el policía que se hace el bobo que realmente no absolutamente nada pero la plata no se recupera la plata se nos fue y eso es parte de la institucionalidad y el manejo que tenemos también tenemos otra cosa importante que hay que construir y se llama el capital social del país el capital social es lo que tenemos los 48 millones de socios de esa compañía Colombia para hacer gestión para hacer integraciones para poder mover nuestras cadenas de financiación para hacer proyectos colectivos para construir región para construir servicios para toda esa cantidad de cosas el capital social en Colombia es paupérrimo inclusive yo hablaba ahora con el doctor sobre el papel de las acciones comunales y otras en el cual pues prácticamente son títulos que ya existen pero que realmente contribuyen muy poco a lo que es el agregado de la economía solidaria en Colombia ese capital social es un intangible pero que requiere procesos de formación requiere procesos culturales procesos de realmente de que en Colombia aparezcan líderes Colombia es un país sin liderazgo nosotros tenemos aquí políticos tenemos bandidos tenemos grandes difamadores tenemos unos tipos que se mueven excelentemente en telenovelas todos los días se inventa una telenovela tienen un rating espectacular cierto espectacular todos los días de alguna forma se inventan una cosa para aparecer en la presa la última que se inventaron era que el Papa trae la cortina de humo más grande al país nos van a poner a hablar del Papa dos meses los otros problemas van a desaparecer de nuestra lejerga de nuestro territorio y posiblemente el país en vez de consagrárselo al corazón de Jesús va a ser el país consagrado a todos los santos ¿cuál es nuestro propósito en la construcción de esta compañía Colombia? una economía basada en un mercado objetivo el mercado objetivo para nosotros es la economía de los recursos naturales y humanos los 115 millones de hectáreas y los 48 millones de pobladores que tenemos eso es lo que tenemos que hacer de que tengan una vida digna económica sostenible que la pobreza multinacional del país desaparezca ese 20% no hay razón de que todavía convivemos con ellos la desarticulación de políticas de desarrollo territorial volvamos a articular el desarrollo el ordenamiento territorial lo que está ocurriendo en los territorios la zonificación y toda esa cantidad de cosas el compromiso y relacionamiento efectivo con las comunidades hoy en día no hay comunidad la opción y las competencias yo creo que esta es una crítica muy complicada pero yo personalmente no creo en el SENA el SENA se quedó toda la vida con toda la plata del mundo haciendo competencias de peluquería salones de belleza soldadores y toda esa serie de cosas él tiene un cambio inclusive la están para convertir en la universidad de Colombia posiblemente y toda esa serie de cosas pero la plata del SENA es muy importante en lo que realmente hay que hacer con competencias de las comunidades y habilidades para eso aprovechamiento agregativo o sea que todas las materias primas que nosotros producimos todos los productos primarios lleguen a una elaboración final hombre si producimos aguacate pues exportar aguacate como tal pero también aprovechar para producir aceites para producir compotas para producir cualquiera que esa cadena nos permita y tener una economía de procesos no de productos que tienen que ver con la anterior o sea siempre buscando transformar esas materias primas en su máximo componente hasta que tenga ese valor tenemos que pasar de un modelo de prosperidad de una economía tradicional a una economía colaborativa porque traje el tema de los 50 millones de pesos de la compañía colombiana que se pierde porque es que no nos están colaborando si se llevan la plata yo como me pongo a proponerle a la base del 20% de la pobreza que trabajen más para que alimenten más ese 50% sería injusto entonces yo tengo que decirle a esos señores y con carácter de urgencia llamándolo a que realmente ese desfase del dinero entre a la economía colaborativa del país y realmente nos ayude en la transformación económica y social que este país requiere también un Estado que comprenda y la sociedad la seriedad y responsabilidad del momento y compromiso a largo plazo yo no quiero hablar del momento actual sería no está dentro del tema nuestro pero yo diría que el país hay que redefinirlo hay que replantearlo hay que tener confianza y todos tenemos que hacer los aportes para que todos salgamos porque a todos nos va a tocar vivir en el futuro en el inmediato ya nosotros tenemos que construir lo que va a ser ese país inmediato y realmente ayudar a esos sistemas económicos tener un Estado una una organigrama de esa compañía Colombia más acorde con las regiones hoy en día en el edificio que construimos para la sociedad Colombia todas las decisiones se toman allá en el décimo piso todas están centralizadas todas prácticamente es lo que ese señor diga y el resto nos tenemos que ayudar en esta compañía Colombia lo que diga no hay decisiones apropiadas en las regiones no hay legitimidad social no hay defensa de los territorios no hay responsabilidad social y no hay debida diligencia de lo social y comunitario y necesitamos que realmente esa parte rural de esos sueños se conviertan en realidad ese fundamento de la economía colaborativa pues tiene que comprender la parte solidaria la parte cultural y la parte de respeto los principales elementos son de productividad yo considero que y desde la universidad es el componente más importante en estos días un programa del gobierno que llama siembras hizo un incremento muy grande en el principal problema que tiene el país que es el maíz el país es un deficitario se gasta 5 millones de toneladas al año y produce 1.5 el principal problema productor del país eran los cereales incluyendo el maíz y entonces produjeron maíz se lo fueron a vender a las compañías de concentrados y ninguno lo compró pero por qué no lo compran si es Madín Colombia vean todas esas cantidades de cosas sí porque vale 50 centavos de dólar y en internacional está 30 eso se llama productividad eso se llama competitividad no podemos hacer que aquello que no podemos producir en términos competitivos por decreto de nuestro gerente de la sociedad se vaya a hacer al otro día en esas condiciones la competitividad y los costos Colombia ahora hablo de los costos Colombia la calidad y los protocolos la innovación hay una consideración solo el 3% del sector empresarial en Colombia tiene relaciones con la universidad y el 75% no innovan ese es un gran reto para todos ustedes universitarios yo considero que lo importante no es formar agrónomos lo importante no es formar ingenieros lo importante no es formar economistas es formar profesionales innovadores creativos el lema y el grado debe decir ingeniero civil innovador sino el resto es muy bueno ganaron sacaron 10 pero realmente lo que necesita el país es que realmente salgan a crecer y ayudar a crecer las regiones los productos y los territorios unas ventajas comparativas yo hablo ahora con el doctor Antonio y en el mundo las tierras actas que hay por encima de los 1800 metros son muy pocas y Colombia a través de las tres cordilleras lo que tiene son tierras a esa altura de 1800 metros en los cuales no se producen muy poquitas cosas es una ventaja de Colombia en realidad dentro de esta oferta mundial de alimentos del mundo producir cosas que realmente nos diferencien con relación a los patrones de productividad del mundo esas tierras por encima de 1800 metros las tiene Colombia en abundancia con buenas aguas con buenos climas con una cantidad de cosas que realmente lo podemos hacer nosotros hablamos de nuestra agua y decimos que estamos como en quinto lugar en el contenido hídrico pero ¿cuál es la economía del agua? ¿cuál es la ingeniería del agua? la estamos acabando a pasos agigantados o sea dentro de unos años pues prácticamente ese recurso sin saber cuál es su costo sin haberla incorporado en la economía de la producción se nos va a acabar el agua tenemos que convertirla en un recurso natural agotable renovable que realmente lo tenemos que conservar igual que los suelos la inteligencia de mercados y el mercado interno y exportación o sea si el país no logra parar ese volumen de importaciones de 44 millones de pesos estamos locos ¿qué tenemos que hacer? producción nacional ¿para qué? para sostener y realmente dar ese empleo ¿y qué tenemos que hacer además? incurrir en los mercados internacionales a exportar distintos productos caben los productos industriales caben los agregados tecnológicos pero yo creo que básicamente son factores que lleven alto valor tierra alto recurso natural y alto valor de mano de obra el costo Colombia es un costo país que realmente influye en nuestra competitividad internacional los más entendidos dicen que hay un 25% de ese costo Colombia que realmente van involucrados en toda la producción y esos costos son reales ¿por qué? porque tenemos la precaria infraestructura tenemos una de las energías más costosas de países comparativos una burocracia ineficiente hay algunos indicadores por ejemplo como cualquier trámite se demora el triple o el cuádruple con relación a países pares del mundo y competencia nuestra hay un sistema tributario alto y complejo resulta que es el momento de ofrecer un sistema tributario que realmente beneficie a lo que son los sistemas productivos y entonces en esa reforma rural integral le dijimos no, castiguémosla pongámosle tributos distintos y realmente lo están haciendo o sea la inteligencia de nuestra gerencia Colombia es una gerencia puntual esto me pueden meter a cárcel atrófica ¿por qué? porque no coordina con más de un elemento ¿cierto? y entre todos ellos no se habla entonces lo que dice el encargado de la plata de la producción del trabajo de la justicia y toda serie de cosas no hay un consenso realmente de gestión en todos ellos y nos está llevando a un costo muy importante Colombia puede tener en el inmediato futuro demandas internacionales por más de 15 mil millones de pesos por la torpeza en la gestión de nuestros funcionarios hay problemas farmacéuticos de patentes hay problemas de recursos naturales que se han otorgado y al otro día llega otro y la niega dentro de esa junta directiva que tenemos en esa compañía Colombia y realmente después de haber dado derechos solamente por un decreto los quitamos y eso va a las cortes internacionales va a los acuerdos internacionales y en nuestro estimado vale 15 mil millones de dólares las demandas que nos pueden baner en el corto plazo la inseguridad el costo y la logística de transporte demasiado complicado ustedes se acuerden del año pasado el factor que más restringió la economía fue la huelga de transportes y al final lo que resultó de la huelga de transportes era una huelga de intereses personales no se estaba luchando por los costos por los letes sino por realmente por una cosa que iba mucho más allá del paro de los transportadores la mano de obra y sus competencias por ejemplo se habla mucho de los proyectos en la artillanura colombiana y en ciertas anedas de capital intensivo agrícola la ley CIDRES y todo eso cuando uno habla con los industriales le dice ¿y con qué mano de obra? aquí no hay mano de obra con competencias ¿cierto? entonces eso nos va a llevar a que todos esos proyectos no sé o migración o alta tecnología o fracaso pero realmente ellos dicen esto está bien pero la mano de obra que requieren no está en estas regiones los conflictos sociales la diferencia ética en los negocios yo diría que por eso les dije ahora que ojalá graduaran en innovación y ojalá volviera a las cátedras universitarias la palabra ética y transparencia en el manejo de su comportamiento y también la precariedad que tenemos y una alta matriz de riesgos tengo un propósito número dos que es reformar todo el sistema cultura ética transparencia economía de política e incorporar sin demoras este flujo en las cosas de Colombia o sea empezando por ustedes desde la academia yéndose al sector institucional al sector empresarial a toda serie de cosas si uno analiza el momento actual nadie de los que está en el manejo de la empresa compañía Colombia debía estar en el manejo porque están implicados en daños económicos muy grandes de lo que han sido los últimos 15 años de nuestra economía de esa empresa Colombia y ahí están no les ha pasado nada y de pronto los sancionan y le dicen bueno estos mil millones de pesos se perdieron entonces usted tiene una inhabilidad para cargos públicos para 20 años casi que el eslogan mía es en Colombia ser pillo paga nos tenemos que meter en un tercer propósito y es donde estamos la universidad donde estamos IGNEA donde estamos el centro observatorio y donde están todos ustedes con estos mensajes primero el país tiene que ser un país de emprendimientos individuales y colectivos y más colectivos ahora posiblemente el doctor nos hable de las cooperativas y de ese sistema pero nosotros tenemos que hacer emprendimientos comunitarios donde estén involucrados diversas culturas productivas de logística de transformación de apoyo y de todas las condiciones del sistema productivo las cooperativas es una alternativa con el permiso de él me permito decir que después de haber sido cooperativista en muchas áreas y en muchos creo que la cooperativa es válida pero hay que repotenciar realmente las cooperativas de producción en nuestro medio y son válidas todavía dentro del sistema el plan Colombia lo que está pensando el gobierno está pensando tantas cosas que reactivamente en esa compañía Colombia van a terminar dividiendo tanto los poderes que realmente esa comisión del gasto público pues se va a tener que renunciar porque realmente la infraestructura que van a crear desmontala porque es que uno no puede decir venga comisión gasto público estudieme qué hacer con el gasto público pero al otro día le está creando cualquier cantidad de cosas para que esos momentos se den va a ser completamente imposible las aglomeraciones productivas las alianzas estratégicas de los productores y de los empresarios para mí el empresariado tiene un papel fundamental en este momento de la economía esa capacidad de gestión esa capacidad tecnológica esa capacidad de gestión tiene que ser socio socio no dueño de los emprendimientos comunitarios es la forma de ganar experiencia y de ganar tiempo los emprendimientos en nuestro medio tienen un gran problema y es que en el tercer año si han muerto el 80% de los emprendimientos la causa de eso cuál es nacieron con algún problema cierto les faltó estructura en su construcción si un emprendimiento es sólido tiene el respaldo de una industria ya establecida de alguien que tenga contactos con los mundos de los mercados y todas las cosas posiblemente hay algunas que fracanen pero por suerte de supervivencia es mayor y todo lo que está pensando en la parte rural que son una cantidad de proyectos que hoy y esta semana y en estos días pues están sacando sin ningún estudio de factibilidad sino por la vía rápida de ese gerente nuestro de esta compañía colombiana va a sacar en ocho días cinco o seis cosas que realmente pueden impactar en condiciones no reversibles nuestro campo este es el cuadro de las cooperativas que hay en Colombia que creo que es algo importante pero en el cual no hay cooperativas de producción y es un modelo ganador en el mundo las cooperativas de producción son muy ganadoras en el mundo todos se dedicaron a unas cosas muy caras en el cual no ve uno sino que comercialización y consumo 205 agropecuario e industria 279 de un total de todas esas cooperativas la gran mayoría están en otras cosas fíjense como se fueron para el sector de crédito para los servicios empresariales sobrales y eso el gobierno en este momento está haciendo una apuesta por realmente lo que son oportunidades del gobierno este es un resumen de una encuesta que hizo el ministerio de industria y comercio y dice que la principal apuesta del país hoy es el turismo 29 de 32 departamentos yo no voy a decir si es viable o no es viable si es oportuno o no es oportuno pero es la realidad industria del café 19 de las frutas 17 del cacao ahí están todas de 32 empresas en lo cual no veo nada de novedoso por ejemplo el agua que es la agricultura la veo muy baja la carne bovina y la leche que ocupa 26 millones de hectáreas contra 5 del sector del sector agropecuario pues está totalmente ausente este es el mapa de las apuestas de las regiones eso es elaborado por el gobierno en este momento reciente en el cual está la vocación de todos los departamentos del país ya hablé sobre la academia hablé sobre el momento es el momento del conocimiento es el conocimiento de aplicar el saber y de innovar que no me oiga el rector pero yo ya estoy jubilado que me echa que importa pero realmente es aplicable a lo de caro patria te adoro en mi silencio mudo cierto la universidad no está participando en nada de estos debates la universidad hay que volver a ustedes no habían nacido cuando en Francia hubo un tipo que se llamó el pelirrojo y en París creó el caos más berraco porque quería la revolución roja la revolución de primavera yo no quiero decir que volvamos a esas épocas pero la universidad tiene que entrar a participar en estos debates tiene que estar en innovación y tecnología en sistemas de información incorporación tecnológica todo eso la responsabilidad de nosotros como universidades hoy no mañana nosotros dentro del grupo INEA y el observatorio de la minería pues hemos hecho bastantes propuestas para el país el uno es una propuesta de un modelo de emprendimiento colaborativo para las regiones poco escuchado un plan estratégico municipal dentro del ordenamiento territorial estamos hablando de un plan de ordenamiento moderno o sea hoy en día los planes de ordenamiento de los territorios los copian o sea sácame 100 entonces van a una fotocopiadora y ahí están los 100 planes de ordenamiento de los 110 municipios de Antioquia sin que realmente obedezcan al momento que estamos viviendo es un momento de cambio totalmente en la tecnología de la información de las estadísticas de los mercados y el comportamiento un código de valoración de reservas y recursos naturales algo de lo que les dije de valorizar el patrimonio los parques científicos y tecnológicos deben nacer dentro de la universidad nosotros llevamos 10, 12 intentos de crear parques tecnológicos cuando llegan a conciencias cuando llegan a todos los estamentos se vuelven totalmente difícil pero el país casi que requería hoy parques tecnológicos por familias de productos por familias de minerales por familias de regiones y toda esa cantidad de cosas capital de riesgo pues no existe en el país un país sin capital de riesgo planteando un desarrollo capital de riesgo tiene eso que tiene el riesgo de perderse pero es arriesgar a las economías de las regiones es decirle al sector financiero venga pongámosle la plata y después le ponemos el alma porque es que el alma todavía no hemos visto como valorizarla en cambio el capital si tenemos como ponerle números y toda serie de cosas y el centro de pensamiento a través de una cosa que hemos venido hablando que es ponerle economía a los recursos naturales la ingeniería del agua el costo del agua el costo de todos esos pasivos que realmente se están generando en el país y que son bastante grandes un resumen de esto es el modelo de emprendimiento colaborativo es el modelo cooperativo de Menco en el cual los ejes principales son las cadenas productivas y la empresarización formando unos ejes importantes en el modo del ordenamiento del emprendimiento la estructura región el modelo de educación social y cultural y la debida diligencia y con todos los elementos contenidos dentro de ese modelo el modelo de ordenamiento territorial de los municipios en el cual nosotros creemos que pueden haber varios modelos pero un modelo es anticipativo o sea antes de los problemas cuando se ven venir un problema correctivo adaptativo o sea cuando ya tienen problemas y realmente lo podemos corregir y finalmente un modelo de remediar la resolución de conflictos los fondos de capital de riesgo la comisión de valoración de recursos y reservas que espero cuál es nuestra gran propuesta nuestra gran propuesta es al final de toda esta acción de todo este cambio cultural y de mentalidad es poder decir nuestra empresa Colombia no es una CD sin dolientes sino que es una CD es una empresa con dolientes alguien me decía es que CD es sin democracia y CD es con democracia también puede ser aplicable en nuestro medio finalmente esto es de 1950 es de una rusa científica que vivió en los Estados Unidos y que solamente lo traigo como documento de lectura para ustedes y dice cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de que no produces nada cuando compruebas que el dinero fluye hacia quienes no trafico con bienes sino con favores cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por la influencia más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos sino del contrario son ellos los que están protegidos contra ti cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacriviso entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada yo creo que tenemos que hacer porque esa definición no sea aplicable a Colombia bienvenidos al futuro jóvenes muchas gracias profesor Jorge León bueno seguimos con los ponentes de hoy antes del panel tengo mucho gusto en esta secuencia de temas sobre la economía y después de la presentada por el profesor Pérez de presentar a Luis Fernando Gómez Giraldo él es el actual director ejecutivo de la Confederación Antioqueña de Cooperativas CONFECOP me parece muy importante recalcar lo siguiente actualmente hace parte del consejo de sede de la Universidad Nacional de Colombia sede de Medellín en representación de las asociaciones o instituciones de la organización social y productiva su formación académica demuestra su profundo recorrido y capacidad en el sector de la economía solidaria es contador público de la Universidad Autónoma Latinoamericana un aula especialista en alta gerencia de la Universidad María Cano y en finanzas de la Universidad Unirémito cuentan con un diplomado internacional en fundamentos del sistema de formación en las empresas solidarias en la Universidad Pinar del Río Cuba y un diplomado en impuestos de la Universidad de Rosario además es coche ontológico personal creo que nos complementa la información sobre la economía solidaria más adelante vamos a tener al profesor Manco que nos va a complementar la información financiera yo invito entonces al doctor Luis Fernando Gómez aquí para continuar con la charla Muy buena tarde ¿Cómo estamos? ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momentico? ¿Les parece? Está muy cómoda la silla pero es que la tarde Bueno, eso nos ayuda a animarnos un poquito para que hablemos de la economía solidaria ¿Qué tal si saludamos al vecino de la izquierda? Al de la derecha Muy bien entonces ya un poco más despiertos Tomemos asiento por favor Muchas gracias Bueno jóvenes a mí me invitaron a que les hable a que les hable un poco de lo que estamos haciendo desde el cooperativismo para apoyar este desarrollo económico y social del país que bien ya nos describió el profesor Jorge para dónde va por qué caminos anda nosotros reunimos en Antioquia 115 de las 480 cooperativas que hay o sea que todavía estamos apenas en un 25% de penetración en las cooperativas en el país hay más de 7000 cooperativas pero apenas 700 cooperativas hacen parte de la red de cooperativas de la Confederación Colombiana de Cooperativas que son quienes trabajamos por la defensa del modelo cooperativo nosotros estamos trabajando en utilizar nuestro potencial el potencial que tienen las cooperativas para construir redes de cooperación solidaria en el país que permitan a nuestra gente pues innovar mejorar sus condiciones de vida llegar a otros digamos a otros renglones de la economía que muchas veces nuestros campesinos no han llegado ahora lo decía el profesor casi siempre nuestros campesinos han producido para vender y hoy hay que hacer a lo contrario hay que buscar los mercados para después saber qué es lo que tenemos que producir entonces en CONFECOP hemos trabajado este tema que lo llamamos redes de cooperación solidaria buscando juntar las organizaciones para encontrar solidez desde la solidaridad y hacer sinergia empresarial para hacer que nuestras organizaciones para hacer que nuestra gente en los territorios tenga más capacidad y más potencial sobrevivir en un entorno hoy que no esté conectado es difícil entonces lo que creemos es que las organizaciones que ya hoy tienen base social deberían conectarse entre sí para tener sinergias que nos permitan superar estas condiciones que aún hoy tenemos en nuestro país es todavía normal ver estas imágenes en nuestras calles y es lamentable que existan tantas necesidades cuando en el pasado éramos capaces de construir carreteras haciendo convites éramos capaces de construir acueductos veredales acueductos municipales trabajando juntos y lo que ha pasado es que nos han ido como vendiendo esa idea de que es mejor solos y nosotros creemos desde el cooperativismo y desde la economía solidaria que necesitamos seguir construyendo un territorio donde todos seamos capaces de conversar ¿cuántos de nosotros ya vivimos posiblemente en un apartamento y no conocemos ni siquiera al vecino de enseguida ni el de abajo ni el de arriba simplemente entramos a nuestro apartamento y ya y nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera entonces nos preguntamos y qué pasó con los lazos que nos unían ¿cuándo fue que se reventaron esas fibras de la solidaridad de nuestra comunidad y por qué hoy estamos tan individualizados? ¿ustedes saben cuánto dura un potrico o un ternerito en alimentarse solo después de que nace? un día se demora menos de una hora observen un potro cuando nace un ternerito si quieren y se demora menos de una hora en alimentarse solito pero el ser humano no se demora en alimentarse solito hay que alimentarlo ¿cierto? entonces nosotros lo que tenemos que es conectarnos a la vida nuevamente no dejarnos desconectar de lo que la sociedad a veces nos propone necesitamos mantener ese vínculo de conexión con la gente que está a nuestro alrededor con nuestros vecinos para mantener esa estrategia que nos permita un buen vivir hoy en día creemos que tanto las personas como las empresas tienen que conectarse si no estamos conectados a la vida sencillamente pues tenemos más dificultades encontramos que se hace más difícil la vida y lo que tenemos es que mantenernos conectados a ese cordón umbilical que es la clave para vivir entonces por eso nosotros trabajamos desde el cooperativismo en esa apuesta en poder encontrar desde la cooperación desde la ayuda mutua esos vínculos solidarios que nos permitan tener un mejor vivir cada día creemos que es una construcción que podemos hacer a través de redes intersectoriales como un camino para la integración para la intercooperación y también como una estrategia para sobrevivir esta construcción que hemos hecho la venimos trabajando con una metodología que la llamamos redes de cooperación solidaria la trabajamos a través de unas agujas que la llamamos la confianza mutua tener acuerdos significativos tener conexiones que realmente nos permita entender por qué podemos estar juntos y qué nos hace estar juntos y poder tener consistencia no simplemente es por un tema de moda o porque lo hacemos por un momento y no lo seguimos haciendo sino que realmente necesitamos hacerlo permanentemente ¿por qué pensamos en redes? porque nosotros encontramos una cantidad de cooperativas en un estudio que hicimos que andan como golondrinas cada cual haciendo verano otras como ruedas sueltas cada cual hace lo que quiere por allá rueda sola no importa dónde vaya a llegar otras las encontramos que son ola rentista únicamente les interesa dónde hay artica plata y así no funciona tenemos que encontrar este escenario que es el escenario ideal que es donde encontremos que el cooperativismo la economía solidaria pueda trabajar como un sistema realmente conectados en redes hicimos una investigación de algunas experiencias que hay ya en el país y en el mundo como los clústeres los PRODES diferentes metodologías que realmente están funcionando y encontramos que también empresas que se compiten entre sí además de competirse también hacen economía colaborativa hacen redes de cooperación solidaria y han hecho compras por ejemplo como en el 2013 de 28 mil millones de pesos que les permitió unos ahorros de mil millones entonces estos personajes que también dicen ser los dueños del país han hecho redes el problema es que han hecho redes para concentrar riqueza y nosotros lo que estamos proponiendo es que hagamos redes para distribuir riqueza por eso no es extraño ver estas compañías que cada vez más concentran una gran cantidad de redes de imágenes corporativas pero únicamente para concentrar riqueza entonces nosotros lo que creemos es que debemos crear circuitos económicos para el desarrollo partiendo desde los productores ayudando a que desde aquí tengamos una cadena que podamos llegar a la transformación a la comercialización y al consumo manteniendo un circuito económico solidario donde no sean unos dueños y otros trabajadores sino donde todos seamos socios donde realmente todos nos podamos convertir en empresarios desde la solidaridad entonces al trabajar en redes pues creamos sinergias que integrando sus elementos son mucho más que las partes aquí tenemos los tres tipos de redes que venimos construyendo sectoriales redes entre asociados lo que son las cooperativas y redes para el desarrollo local esta es la metodología que utilizamos y no me voy a detener en ella simplemente hacemos algunos ejercicios de perspectivas de tendencia de macroeconomía para poder mirar hacia donde es que vamos construimos proyectos juntos por ejemplo lo que ya venimos haciendo esto es una experiencia en Don Matías es una red de 14 organizaciones campesinas que antes producían tomate pero se lo vendían a un intermediario el intermediario compraba el tomate lo traía a la central mayorista en Medellín y los que tienen tiendas en Don Matías venían a la central mayorista a comprar tomate para vender en sus tiendas entonces se encarecía el producto hicimos el estudio constituimos esta red de 14 organizaciones productoras de tomate en Don Matías que se llama Proyecto La Paz y hoy en día el 60% del tomate que ellos producen simplemente van y lo entregan a las tiendas venden más barato ganan más el comercializador que el dueño de la tienda compra más económico por lo tanto le vende más económico al consumidor nos estamos ahorrando todo el tema de logística de transporte que antes se perdía y estamos todos teniendo mejores condiciones en Granada también construimos una red que se llama Gran Sol son 7 organizaciones que vienen trabajando juntas para consumir producir transformar en las cooperativas también encontramos un modelo nos pusimos a pensar cuántas cooperativas compraban productos de seguros para ellas mismas para sus asociados para sus bases sociales y encontramos que estas cooperativas compraban 5 mil millones de pesos al año entonces nos pusimos a la tarea y constituimos una sociedad para comercializar seguros el primer año vendimos 4 mil 970 millones con unas comisiones de 875 millones y un retorno de 417 el segundo año logramos vender 7 mil 276 millones con una economía de 1 mil 277 millones y el año pasado que fue el 2016 vendimos 8 mil 300 millones con una economía de 1 mil 386 millones en menores costos para los asociados este año constituimos la empresa sinergia solidaria que está permitiendo a estas 17 organizaciones juntarse para hacer proyectos de más avances innovadores para el sector pero que además traigan economías de escala y mejores recursos ¿qué pasa cuando hacemos redes? pues tenemos la posibilidad de que todos ganemos no solamente es que ganen los dueños como pasa en el sector tradicional empresarial sino que haciendo redes de economía colaborativa lo que hacemos es que todos podemos ganar estamos en redes porque es nuestra esencia cooperativa es la asociatividad la que nos permite la integración es una alternativa también para visibilizarnos para resaltar el modelo cooperativo para mostrar los propósitos sociales y buscar que nuestras bases tengan unas economías familiares mucho mejores ahí hemos encontrado que el cooperativismo puede aportar para este desarrollo de los acuerdos de paz y del posconflicto muchas alternativas creemos que podemos hacer un aporte y un compromiso desde el cooperativismo pero siempre y cuando tengamos unas políticas públicas adaptadas a lo que necesita el sector para su desarrollo hay que modificar algunos aspectos normativos que le colocan barreras al cooperativismo hay que tener un tratamiento tributario diferencial para que la economía solidaria en general y el cooperativismo puedan mejorar y aportar a los fines sociales y hay que tener una supervisión estatal efectiva en este caso nosotros creemos que podemos entonces trabajar en el posacuerdo para desarrollar caminos a la integración y al desarrollo social ante la desigualdad y la concentración tenemos apuestas que hacer desde la cooperación ante los problemas del desarrollo rural permitir que las organizaciones de familias campesinas mejoren su productividad y poder ayudar a la reconstrucción de tejido social a la inclusión social a la democracia a la superación de la pobreza podemos constituir por ejemplo cooperativas de campesinos y pequeños medianos productores fortalecer las que ya hay comercializar transformar y hacer agroindustria a través de las redes y a través del cooperativismo crear infraestructura turística campesina la compra conjunta de insumos y maquinaria entre los campesinos el acceso al crédito y al ahorro podemos tener cooperativas de profesionales que ofrecen asistencia técnica que hoy necesita el campo cooperativas para la administración de cuencas de agua cooperativas de producción para jóvenes recién graduados con formas innovadoras de emprendimiento por ejemplo para turismo ecológico cooperativas de producción de mujeres jóvenes y de mujeres en general que se unan en forma asociativa para que creen empresa en el agro o para que fortalezcan lo que ya tenemos cooperativas para hacer sostenible de desarrollo en los territorios hoy que tenemos nosotros y creemos que este es el modelo al que le estamos creyendo que debemos trabajar cooperativismo para el desarrollo agropecuario hoy en día tenemos campesinos que trabajan solitos todavía que están cerca de una cooperativa agropecuaria de una asociación pero trabajan solos salen al mercado a comprar y a vender solos salen a las entidades con actividad financiera a obtener un crédito o a llevar un ahorro también solos y nosotros creemos que si hacemos redes de cooperación solidaria lo que podemos permitir es que a través de las organizaciones a través de las redes podamos comercializar juntos la producción de una cantidad de asociaciones campesinas para que nos rinda más la producción tengamos economías de escala lleguemos al mercado productos con mejor técnica con producción limpia y a precios más económicos y que podamos acceder también a cupos de financiación de manera digamos en cupos rotativos más amplios que puedan tener mejores condiciones para los campesinos eso serían redes de cooperación solidaria que permitiría esto que nosotros podamos llegar con las entidades de actividad financiera solidaria a obtener créditos en los bancos de segundo piso del gobierno para tener tasas bajas amplios cupos periodos de gracia facilidades de acceso que es lo que necesita el campesino para producir y lo haríamos a través de las redes eso que nos permite entonces tener calidad volumen cantidad y permanencia en los mercados para poder cumplir los requisitos que piden hoy los mercados para ser proveedores de mayores accesos a mercados mejores precios más rentabilidad más facilidades para el campesino que nos produce esto entonces podemos satisfacer las necesidades la canasta familiar insumos herramientas capital de trabajo haciéndolo de manera colaborativa a través de una red de cooperación solidaria y trabajando en red tenemos articulación mejores precios más disponibilidad mayor ahorro y mejores servicios que tenemos que hacer en esta metodología conocer las necesidades del mercado que es lo que el mercado está demandando conocer las vocaciones productivas fortalecer a los productores producir transformar y comercializar en red y eso nos va a permitir seguramente rentabilizar el campo este es el modelo que creemos que debe tenerse buscar los mercados buscar las asociaciones de campesinos para apoyarlas darles asistencia técnica capacitación manejo financiero satisfacción de necesidades y nuevamente hacer todo este círculo virtuoso para que las redes de cooperación solidaria tengan efectividad entonces ahí pues tenemos que hacer una investigación exploratoria constitución de organizaciones o fortalecimientos de las que tenemos y consolidar los modelos en los territorios que es lo que creemos que debemos tener campesinos felices campesinos prósperos personas que realmente puedan vivir bien del campo para que realmente podamos tener un desarrollo agropecuario como se lo merece nuestro país y el éxito de las organizaciones definitivamente depende de que trabajemos juntos y participemos en esos proyectos asociativos que tenemos para volver a tejer esas solidaridades para volver a reencontrarnos con nuestro centro con esa conexión que es la que nos da vida que es la solidaridad y seguramente de esa manera podemos tener una Colombia en paz con justicia y equidad como lo quieren nuestro presidente y seguramente como lo queremos todos que habrá que hacer trabajo trabajo fuerte y pues atender toda esta sabiduría que nos acaba de disponer el profesor Jorge López y todo lo que realmente podamos hacer como ciudadanos solidarios para el bienestar de las comunidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Luis Fernando Gómez Giraldo a continuación vamos a escuchar el profesor de la facultad de minas Oscar Manco López Oscar es ingeniero administrador de la universidad nacional es máster en finanzas corporativas y en bancas de inversión ha realizado estudios en mercados financieros en la en London School of Economics y desarrollo en Paris School of Economics es PhD en ciencias económicas de la universidad de París posee más de nueve años de experiencia participando en equipos multidisciplinarios de investigación y análisis financiero en Colombia y en el exterior ha trabajado en el área de finanzas corporativas de empresas locales con perspectiva internacional evaluación de proyectos y como docente de varias universidades del país en temas financieros y económicos yo creo que es una tercera visión de esto de la economía colaborativa que queremos enumerar en ustedes vamos después del receso a hacer un panel con ellos tres por ahora entonces invito al profesor Oscar Manco que suba acá bueno buenas tardes muchachos a todos ustedes antes que nada muchas gracias por la invitación por parte de la universidad así como para moverme un poquito bueno no los voy a hacer poner de pie estuvo interesante el ejercicio pero básicamente vamos a hablar un poquito más que todo o tratar de conectar lo que el profesor Jorge León estaba más o menos contando acerca de las necesidades de cambiar un poco el pensamiento desde el punto de vista económico en el país yo creo que es importante la visión en vista de que ah no lo puedo sacar ahí está bien bueno sabe que no me puedo mover bueno es el tema restrictivo de la nación no mentira a ver muchachos básicamente lo que yo voy a tratar de hablar es cómo conectar como bien les mencionaba cómo conectar lo que el profesor bien mencionaba respecto de la situación económica del país básicamente enfocándonos en cuál va a ser el movimiento y cuáles son las propuestas que desde los centros de investigación tenemos asociadas fundamentalmente a la corriente de desarrollo que el país en este momento está pretendiendo entonces inicialmente muchachos vamos a hablar de lo que es el government take el government take entendido como la totalidad del recurso que el gobierno a través de regalías impuestos y demás captura después de la explotación del uso de los suelos y el uso de los recursos naturales que para nuestro caso la gran mayoría son no renovables y renovables en algunos casos básicamente lo que hace el gobierno es recaudar esta serie de cosas para poder de alguna forma realizar inversiones inversiones en educación eliminar la mortandad infantil invertir en acueducto y alcantarillado en otras palabras para poder soportar su gasto público lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo fundamentalmente en Colombia durante los últimos años es que estos recursos que se capturan no están logrando de entrada incluso disminuir ese déficit o esa brecha con la que el gobierno en este momento juega la partida en vista de que lo que tenemos es una necesidad urgente de captar el recurso a fin de cubrir el gasto y eso no está pasando si esto ocurriese de la manera como debería ocurrir pues en la guajira no se estarían muriendo los niños de hambre por la situación que vienen enfrentando porque básicamente para eso es que se recauda la regalía para poder de alguna forma como bien les mencionaba ahorita atender a la mortandad infantil en ese orden de ideas la propuesta que se tiene o la propuesta que de alguna forma se manifiesta es asociar e integrar de alguna forma todos los elementos que permitan de alguna forma recoger la regalía que bien les mencionaba y que se utilice como se tiene que utilizar ni siquiera estoy tocando el tema de corrupción que había mencionado el profesor Jorge León en vista de que por ejemplo seguramente ustedes están bien enterados de lo que ha venido ocurriendo con Odebrecht estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares que se pagaron en sobornos o es lo que se tiene más o menos cuantificado inicialmente para toda la región latinoamericana Colombia es de las que se salva poco porque son cerca de 11 millones en total pero son cerca de 800 millones que prácticamente estarían en la capacidad de cubrir cerca del 10% entre el 10 y el 15% de los déficits fiscales de las naciones a las cuales o de las cuales están directamente involucradas entonces ¿qué es lo que se pretende? ¿qué es lo que se propone? básicamente resaltar cuáles son las condiciones y lo que viene afrontando el país directamente Colombia asociado al tema que bien les mencionaba ahorita que estamos haciendo con los recursos capturados donde se están invirtiendo y finalmente si están llegando al destino que inicialmente se tenía previamente estimado entonces inicialmente muchachos y para hablar acerca de las compañías mineras como ejemplo particular tenemos que cerca del 67% de las regalías las están pagando las compañías mineras según lo que se tiene establecido por ley es decir no se alcanza a cubrir el 100% que inicialmente se tenía estimado ahora bien de entrante estamos viendo que además de que tenemos un problema con el destino del recurso no se está capturando todo el recurso que inicialmente se tenía previsto en segundo lugar muchachos la minería está concentrando cerca del 38% de las deducciones fiscales del país en otras palabras se hacen una serie de ejercicios contables que permiten que se deduzca cerca de una gran proporción y el total de las deducciones de la nación el 38% está concentrado en el sector minero y el sector de hidrocarburos con lo cual nuevamente muchachos el ejercicio contable permite que las deducciones sean bastante representativas y por ende tampoco se logre capturar la totalidad del recurso seguidamente las multinacionales cuando están aquí operando en Colombia realizan un ejercicio de inversión y el ejercicio de inversión responde de manera directa a que cuando las inversiones se realizan aquí en el país se pueden deducir también fiscalmente por vía inversión de activos productivos con lo cual además de los juegos contables tenemos también que por disposición de inversión tienen un beneficio de deducción fiscal cerca del 100% de la inversión es recuperada por ellos y además de lo anterior Colombia está entregando una rentabilidad cercana y en promedio al 13% lo que quiere decir que si un inversionista está poniendo aquí 100 pesos se está llevando además 13 que le estamos dando luego obviamente de todas las deducciones fiscales es decir le estamos pagando para que venga no quiero decir que está mal finalmente es el ejercicio financiero a lo que hoy es nuevamente Colombia que es lo que está haciendo y cómo se está preparando para enfrentar los retos y los desafíos asociados a un escenario de posconflicto asociados a un escenario de nuevamente como les mencionaba de déficit en sus cuentas fiscales y en sus cuentas también de importaciones y exportaciones lo que venimos haciendo son y bien lo comparto con el profesor Jorge León son paños de agua tibia porque como bien lo mencionaba respecto a la reforma tributaria que pretendía ser estructural no llegamos ni siquiera al 10% de lo que inicialmente teníamos estimado además de lo anterior existen una serie de elementos que se conocen como los pasivos ambientales que se generan por la explotación del material y por la explotación del recurso y esos pasivos ambientales bajo ningún esquema de formulación están considerados con lo cual además de todo lo que les vengo mencionando tenemos un inconveniente adicional y es que nos están dejando el problema ambiental para lo cual no están tomando las decisiones correctivas y por ende la nación tampoco está adelantando ninguna situación que permita que este escenario se reverse muy bien ahora bien las compañías que están aquí invirtiendo en la nación pasan por un proceso que se conoce como la subsidiarización en vista de que por su operación pueden generar o pueden también aportar a través del técnico compromiso y responsabilidad social en ese orden tendrían otro escenario de deducibilidad fiscal que permitiría entonces como bien les mencionaba ahorita generar esas rentabilidades cercanas al 13% en promedio lo cual de alguna forma tiende a lo que bien les mencionaba ahorita estamos pagando para que vengan a invertir en otras palabras y además de lo que bien les mencionaba relacionado con los pasivos ambientales estamos tocando las cifras económicas financieras de la nación y las cifras asociadas al recurso natural ¿qué se pretende? ¿cuál es la propuesta? la propuesta es llegar a un acuerdo un acuerdo que permita equidad por ambas partes equidad para el inversionista y equidad también para la economía colombiana o para el gobierno nacional a fin de que lo que se recaude esté directamente enfocado dedicado a como se tiene que dedicar y obviamente sea un recaudo técnicamente justo que permita como les mencionaba ahorita tapar esos excedentes y esos huecos que tenemos fiscalmente este proceso que bien les muestro aquí o este proceso al cual hago referencia básicamente responde a la determinación de una regalía y esa regalía o ese recurso que se recaude finalmente debería estar de alguna forma establecido en ambas partes es decir inversionista y estado a fin de que estén técnicamente en equidad en ese orden de ideas las compañías deberán entregar o deberán estar atendiendo al cálculo de una producción óptima que permita además de lo anterior realizar ejercicios de planeación financiera y esos ejercicios de planeación financiera tienen que estar soportados y apoyados en todo el plan financiero que la nación de alguna forma les determine es decir cómo se está explotando el recurso y de qué manera finalmente se está logrando entregar o responder por precisamente dicha explotación y al final entender o al final llegar al establecimiento de una regalía como él les mencionaba equitativa para la nación y para los inversionistas que están depositando aquí su capital en ese orden de ideas para poder hablar de la rentabilidad es necesario tener claro cómo serían los cambios y cómo serían los cálculos en el costo de riesgo asociado por la participación reitero de las compañías que están depositando sus inversiones en Colombia hay una serie de elementos y una serie de componentes que permiten cuando están funcionando de manera integrada que permiten más o menos pretender al cálculo de ese costo o ese costo de riesgo o ese costo de oportunidad en primera instancia temas del potencial geológico del país y aquí estoy hablando directamente del tema de la minería estoy incluso dejando de lado todo lo que ocurre y lo que pasa con el sector industrial Colombia en este momento pasa por un problema de déficit en su balanza comercial quiere decir que estamos importando más de lo que estamos exportando y eso es lo que permite que los indicadores de crecimiento no reaccionen de la manera como el gobierno inicialmente lo tiene previsto para tal fin existe también seguramente un estudio que se asocia directamente a los componentes industriales es decir no solamente el sector minero afecta de manera directa sino también el sector industrial es bastante gracioso cuando por ejemplo hay un partido entre Argentina y Colombia que dicen que van a ahogar los gauchos contra los cafeteros nuestra economía no está fundamentada en el café eso fue un cuento y un cuento de edad que ya pasó hace mucho rato en este momento nuestro potencial de exportación está fundamentado en el sector petrolero y en el sector minero con lo cual es muy representativo y por eso lo traemos a colación ¿cuál es la responsabilidad de ustedes que en este momento son la cara y la cara inmediata de lo que va a pasar con el país? tratar de tecnificar ese país que a gritos urgentemente reclama una tecnificación no solamente del sector agropecuario sino también del sector industrial porque la concentración de la inversión como bien les mencionaba debe pretender y debe buscar una reclasificación una diversificación en ese portafolio de generación de ingresos a fin de que tengamos por ejemplo o por lo menos una exposición cada vez menor a los niveles de riesgo sistemáticos o los niveles globales de riesgo de las economías en general noten por ejemplo lo que está ocurriendo con Venezuela Venezuela en este momento lo que tenía era básicamente una concentración casi en su totalidad de recursos provenientes de petróleo con lo cual si el precio disminuía pues lo que teníamos era una afectación directa a sus cuentas nacionales lo que no queremos en Colombia es que eso siga ocurriendo porque claramente cualquier situación de esta nos afecta de manera muy directa además de lo anterior el tema de la estabilidad política políticamente pues Colombia si lo contrastamos con una situación por ejemplo como la situación venezolana estamos en un momento de estabilidad política a pesar de todo lo que estamos identificando no solamente en medios sino en el boca a boca en el día a día pero en esa ordenidad lo que pretende y lo que seguramente se va a pretender es tener un escenario adecuado para las inversiones en el país luego lo anterior los niveles de corrupción aquí si tenemos mucha tela para cortar y obviamente porque está de moda cierto el tema es que como bien lo mencionaba el profesor nos van a tener ahorita dos meses hablando del papa y seguramente estos temas que son de tanta trascendencia para el país van a pasar de largo no podemos caer en esa trampa y en ese error porque básicamente reitero ustedes son en este momento la cara inmediata de la crítica y la cara inmediata de lo que se puede hacer por lo menos desde el punto de vista de levantar la mano y decir no estamos de acuerdo además de lo anterior los regímenes laborales el sector minero y fundamentalmente el tema del oro ha pasado por un tema de cooperativismo bien interesante hace más o menos 10 años cómo legalizar el oro era una cosa bastante complicada lo sigue siendo de hecho pero por lo menos hay ideas y propuestas que pretenden agrupar a los productores de oro a los pequeños productores de oro en el chocó en las zonas en las cuales se produce a fin que de alguna forma logren ese nivel de cooperativismo que conecta con la exposición pasada y que de alguna forma se permita tecnificar aún más el procesamiento de dicho insumo de dicho material ahora esas ideas son buenas y yo creo que se tienen que resaltar y potencializar finalmente el país surge y necesita este tipo de cosas porque si no vamos a permanecer en la misma situación además de lo anterior cómo están los regímenes fiscales fiscalmente Colombia en este momento pasa por un problema como les mencionaba ahorita se está gastando más de lo que se está recaudando eso era técnicamente la necesidad de la reforma tributaria que de alguna forma pretendiera disminuir ese déficit o esa diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda sin embargo siendo muy objetivos la reforma tributaria lo que permitió fue de alguna manera tapar o cubrir el déficit generado por la caída en los precios del petróleo y en ese orden de ideas lo que pasó con Ecopetrol es decir Colombia o la reforma estructural tributaria que se realizó lo que hizo fue de alguna forma reemplazar los ingresos provenientes de Ecopetrol por la caída en el precio del petróleo y con eso simplemente estamos tapando un hueco pero destapando otro y de esa manera nos vamos a seguir yendo si la situación continúa como está además de lo anterior como está el tema de la regulación la regulación en Colombia por lo menos para el inversionista trata o pasa por ser una regulación técnicamente estable no obstante si lo comparamos con una regulación por ejemplo como la chilena o como la canadiense de hecho es bastante interesante porque si ustedes de pronto revisan textos en internet incluso se van a encontrar con que a nosotros nos visualizan como si fuésemos el país básicamente como si fuese izquierdista en el tratamiento del inversionista izquierdista en el tratamiento del inversionista que viene del exterior y derechista en el tratamiento del inversionista que está localizado en Colombia mientras que si vamos a Chile ellos se autodenominan derechistas con el que llega a explotar el recurso porque la regulación es bastante fuerte y bastante regulosa en contraste obviamente con la regulación colombiana todos estos elementos simplemente integrados como bien les mencionaba permitirían de alguna forma establecer por lo menos un precálculo de la tasa de retorno o de las tasas de rentabilidad entonces como bien les mencionaba yo básicamente lo que tenemos es la identificación de los pasivos ambientales mineros generados simplemente por el uso del agua o el mal uso de la misma además de lo anterior es posible que esos pasivos como bien les mencionaba se puedan integrar en los recálculos y en las rentabilidades y además de lo anterior obviamente en las regalías que las compañías están entregando a la nación esto simplemente es una propuesta de cómo sería una modelación que permite integrar por lo menos el uso del suelo en vista de que cuando se está explotando pues se deja simplemente de producir aguacate o naranja o lo que sea y eso seguramente tiene que tener una cuantificación adicional y el riesgo obviamente el sector minero que como bien les mencionaba pues pretende o de alguna forma recoge una cantidad de elementos que tienen que ser reconocidos en ese orden de ideas esta propuesta lo que permite es simplemente recalcular un costo de oportunidad que recoja todos estos elementos que bien les mencionaba y en ese orden de ideas se afecten significativamente además de la rentabilidad de las compañías también las cifras de la nación todo esto permitiría al final que se calcule o se trace de una manera más directa y más comprometida cuánto se está entregando al final en términos de recaudo por el estado que no solamente es el tema de renta sino como bien les mencionaba por el uso del suelo y por el uso y la explotación de los recursos naturales para que como bien les mencionaba el estado de alguna forma que por lo menos si se sienta en términos equitativos tranquilo al igual que el inversionista muy bien como bien les mencionaba ya para finalizar el tema de los pasivos ambientales mineros que aquí pueden ustedes identificar una serie de simplemente un listado pero algo por mencionar existen además de estos muchísimos más de quién es la responsabilidad puede ser del estado porque es permisivo o puede ser del consumidor porque está recibiendo un producto transformado los que están comprando las cadenas y los dijes y todo este tipo de cosas o paga finalmente el contaminador por el usufructo es una discusión filosófica bien interesante que seguramente va a estar de boca en boca en las próximas ruedas y en las próximas sesiones de discusión bien muchísimas gracias sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia patrimonio de todos los colombianos